Hola, soy Ana y Lali de Montreal y este es el comentario de Tu Amor Prefiero. Esta canción comienza en un lugar oscuro que a mí personalmente me tocó vivir. Tuve una etapa donde perdí mi identidad, sentía que nunca iba a poder ser la misma Ana de siempre y llegué a un día donde le abrí literalmente a Dios mi corazón y le mostré todas las heridas y las raíces que había dejado crecer en él. Y sentí como mi voz como vio su corazón, sentí como que yo era un niño cuando se cae y se lastima y le muestra la herida a su papá. Por eso esta canción es importante para mí, porque es mi historia expuesta en la letra. No se me hizo fácil grabar esta canción porque la letra era fuerte para mí y yo sentía que mi voz no era suficiente. Una vez más Dios me cambió y me hizo entender que aún yo siendo débil podía levantar a otros que se sentían débiles también. El video lo quisimos hacer simple, a diferencia de otros videos de Montreal, porque queríamos que la protagonista sea la canción. Escogimos lugares de la ciudad donde las personas se encuentran solas, pasan soledad, en medio de la vida que no para. Para la banda esta canción hoy es un himno de paz. Días después de grabarla Dios nos empezó a hablar de diferentes maneras, muy fuerte. Seba, que es el escritor de la canción, el compositor, nos mandó un texto unos días después de sacar la canción con una revelación que nos dejó a todos con la boca abierta. La parte donde dice tu mano, tu fuerza, tu guía, significaba en ese momento Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos sorprende cómo Dios amolda su forma para orarnos y sacarnos de esos momentos difíciles. Su mano, la mano de Dios que te guía, la fuerza, la fuerza que tuvo Jesús en la cruz y el Espíritu Santo que te llena de alegría y seguridad. Como dice la canción, uno se siente seguro cuando llega Jesús. Una de las frases favoritas de todos es esconderme donde está tu amor. El amor de Dios se convierte en un refugio para las personas que no se sienten suficientes o se sienten que no merecen. Todos pasamos por momentos donde el amor de Dios se convirtió en nuestro refugio. Por eso antes de preferir cualquier cosa, buscar ayuda o soluciones rápidas, tenemos que preferir el amor de Dios, el amor de Jesús sobre todas las cosas en esta vida, sobre todos los amores en esta vida. Si sientes que estás lejos de su amor, recuerda que estás a un paso de casa. Esta canción significa para mí dos cosas también. Una es que cuando estás en un momento triste, oscuro, de soledad, tu voz conmueve el corazón de Dios y Él va hacia donde estás, te rescata, te abraza, llena de amor tu habitación, te abraza como nadie te abrazó. Y la otra es que una vez que estamos de pie y ya Dios nos sanó, tenemos que seguir prefiriendo su amor aún estando bien. Porque a veces buscamos a Dios solamente cuando estamos en problemas o en apuros, pero esta canción tiene las dos etapas. La etapa donde estuve mal y preferí tu amor y la etapa donde estoy bien y también prefiero tu amor. Y nuestra generación está muy distraída, hay muchas distracciones, muchas preferencias. Siempre decimos que quizá no tenemos tiempo o no sabemos cómo hacerlo. Y creo que solamente poniendo a Dios como la preferencia número uno en toda nuestra vida, nuestra vida va cambiando y se va moldando. Cuanto más tiempo pasas con una persona, más te pareces a ella. Y creo que cuanto más pasas tiempo con el amor y más lo prefieres, más te empiezas a parecer a Dios. Bueno, y esta canción se convirtió en la favorita de Montreal del momento. Espero que te sirva y que la puedas compartir con muchas personas que están pasando por lo mismo. Te amamos mucho y gracias por haber escuchado nuestro comentario. Gracias. 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 Gracias.